de acercamiento e integración que... ¡Ay, no! No, espera, espera, espera. Tiene diversas estrategias para llegar a las... Es decir, a las clases de aulas. 310 estudiantes. ¡Ay, no, la embarra! ¡No puedo creerlo! ¡Arreglaste, arreglaste, arreglaste! Además, no, perdón, perdón. Así como si me estuvieras a mí contando. Sí, imagínate que la oficina es como... La... La... ¿Tiene la invitación para que participemos? No, espera, para que participemos, no. Soy de octavo semestre de la Facultad de Derecho. Y con el objetivo de que... ¿Se vio el tío? Perdón. Innovación y tendencias en el marco... En Ingeniería. ¡Guás! En la ciudad de La Planta... Perdóname. En la ciudad de Barranquilla. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Ay, no, espérate! Río 2016, fui el atleta... No, no, otra vez, otra vez. Además, es un canal de comunicación. Lo importante es que... ¡Ay, qué pena, escurro! Todas las personas que integramos en la universidad tengan... De 97 deportistas... ¿Ya? ¡Perdón! Mi tío de conocer mucha... Mucha... Y repite. ¡Ah! ¡Ah! Que... No. No, 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 no. No. No, espera, espera, espera. Ya, ya, ahora sí, no, ya. Ahora sí, usted. ¿Recuerda notar todos tus datos? Sorrientes, ¿no? No. Estamos listos. Eh, y list... Se la ahorro en papel. Este a través. Para lanzar el tejo de la... De la... De forma... No se me vuele, no se me vuele. ¡Dios mío! Dale. ¡Dios mío! 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 Universidad Católica de Colombia